En Replay nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En replay.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega en 24 horas. Replay 24 horas. Tiempo real. Tiempo Replay. También está complicando a mucha gente que acusa no haber estado debidamente informada. Aunque yo, en estos dos días, 31 y 1, que han sido feriados en el Perú, pude ver que sí había una intención de reniec, de avisarles, por ejemplo, no de reniec, básicamente los trabajadores que iban a ejecutar un paro del 2 y el 3. Todos están llegando y solamente están entregando NIs tramitados, lamentablemente. Esperemos que se solucione realmente el tema, ¿no? Hay demandas que no se han cumplido. Y esto, reniec, depende, entiendo yo, del Ministerio de Trabajo, ¿no es cierto? Esta demanda es laboral. Bueno, lo que yo hubiese esperado, más allá de los esfuerzos de las personas que están realizando la paralización, es que desde el Ministerio de Trabajo, que supuestamente debe liderar, ¿no?, todo el sector laboral en nuestro país, haya un pronunciamiento. ¿Recuerdas la censura de Betsy Chávez en el MINTRA? Por el tema de la paralización de los trabajadores aéreos. ¿Quién me dice el Trabajo? Alejandro Salas. Lo que pasa es que Alejandro Salas... Yo pensé que él era el ministro de Defensa. De Defensa del Presidente. Claro, de Defensa del Presidente. Pero es el ministro de Trabajo, ¿no? Sí, sí. Por eso, yo hubiese esperado un pronunciamiento del ministro de Trabajo, Alejandro Salas, ¿no?, para que la gente pueda estar finalmente informada. O enviar un comunicado a todos los medios de comunicación y demás. A él le gusta, además, participar en todos los medios de comunicación, menos en este, porque dice que lo tratamos mal. ¿Tú lo has tratado mal? ¿Alguna vez? No, yo no lo conozco. De hecho, nunca he tenido la oportunidad de hablar con él, de acudir a lo mejor y entrevistarlo. Jamás. Es dicharachero, es, ¿no?, canchero. Siempre tiene una respuesta, ¿no? Vamos a ver. Estamos con... No larguemos más, Yuri. Estamos con el doctor Humberto Abanto, que nos acompaña esta mañana aquí para hablar de diversos temas que involucran a la coyuntura política peruana. ¿Cómo estás, doctor? Muy bien. Buenos días. Está de buen ánimo, doctor. A pesar de la situación que estamos viviendo, que hablábamos con el que creaba ella, es un momento crucial de la historia del Perú. Todo indica, porque tenemos un congreso maniatado, se nos viene la OEA a tirarnos barro y no hay reacción de la ciudadanía con respecto a todo lo que nos pasa. Quique, mire, lo que pasa es que yo ya he vivido crisis terminales del Perú más de seis veces. Y el Perú siempre encuentra una solución. El Perú siempre encuentra un camino para resolver el problema. Lo que ocurre es que hay mucha impaciencia y hay falta de, digamos, de diligencia para seguir los caminos de salida. Y por otro lado, de valor para adoptar decisiones. Se ha insistido absurdamente en el mecanismo de la vacancia, por ejemplo. Eso no va a tener solución, parece. No tenemos 87 votos. No, no hay 87 votos. Y hay bastantes congresistas que no van a votar. Si no hay 87 votos, la vacancia es una ilusión, como Mao podríamos decir sin 8. Salvo 87 votos, todo es ilusión. Todo es ilusión. Entonces, pero se persiste en eso. La opción de la suspensión, yo creo que el Congreso la tiene a la mano con el 114-1, pero teme hacerlo por una reacción, por miedo a una reacción popular. Que les digan golpistas. Que no, que lo cierren, que venga una turba y cierre el Palacio Legislativo, porque muchos congresistas temen o confunden el Congreso con el Palacio Legislativo. Como la gente ve que está escrito ahí Congreso, creen que ese Palacio Legislativo y el Congreso son lo mismo. Si el Congreso no pudiera sesionar en el Palacio Legislativo, podría reunirse en la Comandancia General del Ejército, que tiene un extraordinario auditorio. A ver, quiero ver si una turba puede llegar. Y continúa funcionando. El Presidente tendría que franquear y facilitar estos medios, porque la Constitución lo obliga a no frustrar el funcionamiento y la reunión del Congreso. Y esa sería una causal directa de vacancia. Si no lo hiciese, podría ser procesado. No, es una de las causales de 117. Pero los congresistas temen. ¿Por qué se sienten impopulares? ¿Por qué se sienten desguarnecitos? Pero no todos temen. Algunos no quieren, simplemente, porque no les conviene. Además, me resulta sumamente gráfico lo que acaba de decir el doctor Abanto. Es la salida. Hemos visto la luz, prácticamente. No, yo lo escucho. Con lo de sesionar en otro lugar. No, ¿y dónde, además? Claro. Y el estar flanqueado por nada más y nada menos que las fuerzas armadas de nuestro país. Claro, o sea, pero el tema no es ese. El tema es que, voy a citar un poco a Javier Bairresta, que ustedes saben, yo quiero mucho, que siempre decía que muchas veces quedábamos entre la quincena y la historia. Yo creo que el Congreso está en este momento atrapado entre la historia y la quincena. Ah, eso iba. Y temo que está eligiendo la quincena. Yo no creo que necesariamente sea el miedo, ¿no? Puede ser la impericia, porque muchos congresistas son novatos en la dinámica parlamentaria, pero también la quincena, que es lo que usted acaba de mencionar. Y me gustaría tocar un tema constitucional aquí, porque yo he escuchado al doctor Abanto en varias entrevistas, tocar mucho el tema de los derechos humanos, los derechos fundamentales también. Y cuando hablamos de los congresistas y hablamos de las contrataciones de sus familiares, hay un pronunciamiento del Tribunal Constitucional del año 2017. El caso García Belagunde. El caso García Belagunde, que lo he estudiado porque escuché justamente al defensor de Castillo, Alejandro Salas, apelar a ese pronunciamiento para justificar que los congresistas continúen con familiares trabajando en el Estado, pero que, de alguna manera, así digan que sus votos no están sujetos a mandato imperativo, tienen una especie de conflicto de interés que se materializa en un blindaje. Entonces, yo le consultaba al doctor Mesía y le digo, doctor, entonces el tema, si es legal, y me dice, la discusión no es legal, es ética, ¿no? Entonces, cuando usted menciona lo de la quincena, no necesariamente puede ser por su dieta, ¿no? Sino por ese tema. Lo que ocurre es que, efectivamente, Carlos no pierde razón cuando dice que la discusión más que legal es ética, porque se ha perdido en el Perú el sentido de lo que es el decoro político. Si un congresista, teóricamente de oposición, termina con familiares prestándole servicio al Estado que queda bajo la administración de un gobierno temporalmente, y su votación de ser opositor pasa a ser una votación tibia. Su votación lo desnuda. Entonces, en realidad no estamos ante una contratación regular. Estamos ante una especie de mensalado oculto, por decirlo en términos, ya que está de moda el retorno de Lula, que se hizo famoso por su famoso mensalado, que era el pago mensual a los parlamentarios para que lo apoyen. Entonces, ese es el punto. El Tribunal Constitucional tuvo razón cuando disgregó el tema. ¿Por qué? Porque en el caso, por ejemplo, de Domingo García Belaunde, que si era contratado para absolver una consulta o para defender un caso, se le bloqueaba porque había una norma mal redactada, que fue aprobada por el Congreso por la mayoría de fujimoristas, que es lo más gracioso, ¿no? Y porque esa norma se aprobó en el 2017. Exacto, en el 2017. Pero el asunto es que estos no estamos hablando de los Domingos García Belaunde del derecho procesal constitucional o del derecho constitucional. Estamos hablando de familiares que son técnicamente, hablando, indocumentados, que terminan contratados en el aparato público. O creando empresas fachadas para poder contratar congresados. Empresas de limpieza. Vemos de todo. Y que no otorgan el servicio. Entonces hay que saber diferenciar las cosas para ver cuándo hay efectivamente un contrato. ¿Cómo pasa en este caso también, porque se usa para la defensa de la señora Barrios y del señor Sánchez y del señor Areva, lo creo, en la Junta Nacional de Justicia, la misma sentencia, pero se la lee incompleta? Porque dicen, no, 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 el tribunal ha dicho que no hay problema si uno no pertenece a la entidad. A la entidad. No, cuidado, el tribunal constitucional no ha dicho eso. El tribunal constitucional ha dicho que no esté en la entidad y que no tenga influencia. Son los dos factores juntos. Ok. Eso es exactamente literal lo que dijo el TC. Así es. Entonces sí hay influencia en un congresista. No, no necesariamente en el sector. ¿Un congresista vota, doctor? No, está bien, pero no en el Ejecutivo. Pero si está contratado por el Ejecutivo familiar... Un segundo de los jueces supremos, un segundo de los jueces supremos. Ok, 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 doctor. El caso es más diferente. Es distinto que el caso de los jueces supremos y fiscales supremos. ¿Por qué? Porque jueces supremos y fiscales supremos eligen al representante, a su representante ante el Jurado Nacional de Elecciones. Y se puede presentar un intercambio de favores. Y también, en el caso del Poder Judicial específicamente, el representante del Ministerio Público preside el Jurado Nacional de Elecciones. Que de hecho, el caso más cercano es el caso CNM, ¿no? Con la colaboración del Castillo... No recuerdo su otro apellido, Castillo Mesa, me parece, en OMPE, que es colaborador. CNM, OMPE. Y que también involucra a los jueces supremos. Por caso Cuellos Blancos, si ustedes quieren recordar algo más mediático, caso Cuellos Blancos. Por ejemplo. Entonces, en el caso de los congresistas, es muy difícil establecer que puedan tener incidencia en un organismo público determinado. Eso lo establece claramente el Tribunal Constitucional. Es el caso García Belagón. Pero, ¿cuál es el problema? Lo que yo digo es que hay que complementar esta sentencia en el sentido de, cuidado, si este contrato afecta a la votación del congresista. Estamos en una situación diferente. O sea, si yo soy elegido opositor y de repente toda mi familia termina contratada o haciendo negocios con el Estado y yo dejo de ser opositor, me pongo tibio o me voy enfriando en mi oposición, o me abstengo o me ausento. Si hay, entonces, incidencia. Si lo miramos desde ese punto de vista. Pero hay que tener en cuenta que no se trata de incidencia. En realidad se trata de un soborno en cubierto. Vamos a ser claros. Ahora, pero se amparan con esta premisa de que el congresista no está sujeto a mandato imperativo. Entonces, ahí hay un reto fiscal de cómo probar esa influencia. ¿Cómo lo pruebo? Es que hay un problema cuando se juega con el tema de no están sujetos a mandato imperativo y además tienen la inviolabilidad. Es decir, no responden ni por votos ni por opiniones. Pero eso no quiere decir que yo, congresista, pueda vender mi voto. Porque en ese caso no se trata ni de mandato imperativo ni se trata de que no respondo por votos u opiniones. Se trata de que estoy cometiendo un delito de cohecho. Es una cosa totalmente distinta. Y estoy haciendo un cohecho propio porque me están pagando para que haga lo que es propio de mi función. Que sería votar. En determinado sentido. Entonces, cuidado, porque se juega con esto y entonces tratan de confundir. No, pero nosotros no estamos sujetos a mandato imperativo. No está sujeto usted a mandato imperativo, pero tiene compromiso político, señor. O sea, hay que entender que en la política también hay unas reglas que juegan claramente. Que tienen que ver con la lealtad que se debe al elector. O sea, yo voto por alguien para que sea opositor y de repente lo veo calurosamente defendiendo al gobierno. Entonces, ¿qué ha pasado con mi voto? Pero eso es político. Está bien, pero ¿y no hay responsabilidades políticas? Perdón. No, en el Congreso no hay solo responsabilidades legales. Hay responsabilidades políticas. Totalmente. Nuestra Constitución establece infracciones políticas y tienen responsabilidades políticas. Que la censura, no la propia vacancia de los congresistas. Yo iba al punto de que no existe forma de acusarlos por este asunto. Creo que nosotros lo tenemos claro. Nosotros estamos de acuerdo. Estamos haciendo un poco las veces del abogado del diablo. ¿Por qué? Porque entonces, ¿quién lo debe hacer? Entiendo que lo debe hacer un fiscal supremo. La fiscal de la Nación. Es la única que puede. Exactamente. Entonces, en la mañana a veces criticamos la lentitud de la fiscalía, ¿no? Y se habla de Marita Barreto cuando la responsabilidad recae en Patricia Benavides. Se les está investigando a los niños. Pero ¿hasta dónde podemos llegar? Porque a los niños se les puede ya investigar en fase preparatoria. No tienen inmunidad. No tienen inmunidad. Ellos pueden ir hasta la acusación. ¿Por qué Patricia Benavides? Da la impresión que hay demasiada lentitud. No, no es así. ¿Qué es lo que pasa? No, hay que tener paciencia. Lo que pasa es que... Somos impacientes. Doctor, tú mismo lo digo empezando. Yo también. Lo que pasa... Todos somos impacientes. Pero lo que ocurre... Y en PBI un mazo hoy. Es que no podemos saltar etapas. Una acusación mal hecha, precipitada, termina como la que ustedes van a ver en los casos... La bajato. Ajá. La bajato. Cuando uno hace prevalecer el escándalo, el ruido, la propaganda, etc. La popularidad también. Inevitablemente eso se va a caer. Entonces, y luego que vienen. Vienen los gritos de alerta. Hay que sacar al juez porque va a decir lo correcto en cualquier momento. Entonces mejor hay que sacarlo. Hay que ocultar que pasó esto. Hay que ocultar que pasó aquello. Y vamos a hacer que los medios sigan diciendo lo que nosotros decíamos. Eso no está bien. Porque lo único que tiende es a desacreditar al Ministerio Público y al Poder Judicial. Creo que la señora Benavides hace bien. Me imagino en ir reuniendo un conjunto probatorio que permita poner contra la pared a estos congresistas. Si se corroboran los dichos de los colaboradores eficaces. Porque ustedes conocen mi posición y yo nunca la voy a variar. El dicho de un colaborador eficaz es gas. Es aire exhalado por la boca que ha pasado haciendo ruido por las cuerdas vocales. Y tiene que ser corroborado. Y si no viene corroborado, no es nada más que eso. Entonces, CO2 puro. Y creo que también compartimos esa posición. Porque nosotros también hemos sido muy críticos de las colaboraciones de los directivos y funcionarios de Odebrecht. Pero en este caso, nosotros que hemos sido de los medios primeros en revelar información, sí hemos tenido acceso a información de evidencia. Y Benji Espinosa dice, no, que la declaración de otro imputado no corrobora la declaración de ese colaborador eficaz. Dos enfermos no hacen un sano. Pero es que no estamos hablando de enfermos. También tenemos el diagnóstico médico. También tenemos los síntomas. También tenemos las consecuencias de esa enfermedad. Pero hay un problema. Yo sí voy a insistir en eso. Es muy difícil la corroboración cruzada. ¿Por qué? ¿Por qué pasa que nosotros tres nos ponemos de acuerdo y queremos perjudicar a Karen? Y los tres tenemos una visión consonante. Y es coherente, es persistente y es incriminadora. Entonces ya con eso le encarcelamos a Karen. Bueno, y flaco favor que le hace también la defensa única para Bruno Pacheco y Karelín, ¿no? A través de la misma defensa. Lo hemos criticado también. Lo que tenemos que pedirle a la fiscal de la Nación es que sea diligente, que sea firme. Y a mí me parece bien que no ceda a la presión de la urgencia que todos nosotros sentimos. Que ponga la pausa suficiente para que... Por supuesto, todos estamos preocupados. Porque si vemos un caso que genera tanta impunidad como el caso de Lava Jato, evidentemente nuestra paciencia se acaba, ¿no? O sea, está bien que la fiscal esté pisando su pelota, como se dice en términos futbolísticos. Yo creo que tiene que poner la calma. Siempre hay que recordar, ya que hace el ejemplo futbolístico, Quique, lo importante que fue don Audulio Varela en el Maracanazo. Ajá. La paró. Paró la bola, fue, la recogió, la trajo despacito y logró voltear el partido y Uruguay le ganó en el Maracaná el campeonato mundial a Brasil. Ah, muy bien. Sí, tranquilo. Son términos futbolísticos que... Que no entiendo, pero me gusta. Me gusta como grafica. Es el famoso Maracanazo. Claro. Del mundial del 50. ¿Qué te parece si nos vamos a la pausa y me cuentas en la pausa? Sí, porque queremos hablar también con el doctor Abanto sobre justamente lo que habíamos mencionado, el caso de Lava Jato. Totalmente. Todo lo que ha dicho ayer Rafael Vela, me imagino que usted está al tanto, doctor. Totalmente. Usted sonríe, cachosamente lo veo. Porque además mucha gente resultó víctima también de estas medidas de los fiscales Lava Jato que al final del día no han tenido resultados. A ver, les cuento. Gánate con... Está Chema Salcedo, se encuentra recuperándose de una pequeña afección y está... Está bien Chema Salcedo, va a volver en los próximos días. Estamos reemplazándolo acá con Yudy Rodríguez y estamos además con el doctor Humberto Abanto hablando de los temas legales que involucran a la coyuntura política peruana. Y se había quedado, antes de la pausa, en el tintero, como se dice, el asunto del caso... Odef... 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 Odefono Abanto atacó a Eudanda y que no nos han avisado, que nosotros... Es sorpresivo esto... Nosotros estamos justo acá en Brasil para ver lo de las declaraciones. ¿Qué opinión le merece lo que ha pasado? Bueno, no es la primera vez que ocurre. Lo primero que hay que advertirle a la gente es que no es la primera vez que ocurra. Es la tercera vez que ocurre. ¿Tercera vez? Claro. Y aquí viene un problema. Y... Odebrecht... 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 Odebrecht tiene que hacer lo que a nosotros nos parece. Odebrecht tiene su estrategia, Odebrecht tiene su manera de ver las cosas y de afrontar su problema. En mi opinión, su estrategia era muy sencilla. Primero, librarse de la cárcel, librar a sus ejecutivos y directivos de la cárcel, y segundo, salvarse de la quiebra. Tercero, la siguiente fase es, vamos a regresar a la pista de carrera. Vamos a ponerle llantas al carro, vamos a arreglarlo, vamos a ponerlo ahí. Pitamos el carro de nuevo, cambiamos de color. Le hacemos afinamiento al carro. Ya lograron poner el carro, quieren sacar el carro de los pits. Entonces, ¿qué ha sucedido? Primero, cuando se presentaron, nadie tuvo la prevención de darse cuenta de que venían a través del Ministerio Público Federal Brasileño. ¿Qué sucede? Odebrez confiesa en Brasil. Llega a su delación premiada, etc. Y entonces, el Estado brasileño le dice, a partir de aquí, tú eres mi esclavo. Tú no puedes ir a ningún lado sin que yo te presente, pero a cambio de eso yo te doy unos privilegios. Inmunidades. Entonces, cuando tú te vayas a presentar, yo te voy a presentar. Entonces, a Perú. Perú activó la cooperación. Nuestro Ministerio Público, en vez de ponerse a investigar y juntar las pruebas aquí, dijo, ¿qué más fácil? Ya está terminado ya. Entonces, cooperación judicial, Ministerio Público Federal Brasileño, danos la información. Perfecto, yo tengo acá un colaborador eficaz, te lo voy a poner a disposición. Se llama Odebrecht. Odebrecht, me dice, ¿qué vamos a hacer? Negociar un acuerdo de colaboración eficaz, acá también en Perú, porque nosotros ya confesamos. Muy bien. Y entonces, se negocia un acuerdo de colaboración eficaz, que aparentemente está en el marco del Código Procesal Penal. Pero que en realidad se sostiene en el Acuerdo de Cooperación Judicial Perú-Brasil. ¿Qué efecto tiene esto? Lo que estamos viendo ahora. O sea, básicamente está sostenido en lo que ellos argumentaron y quisieron. No, está sostenido en el poder del Estado brasileño. O sea, nosotros, un Estado soberano, dependemos de otro Estado. Esa palabra iba a utilizar, la soberanía. Esa palabra iba a utilizar. Ha habido una cesión de soberanía. Y entonces, ¿qué sucede? Odebrecht puede, y lo está haciendo, usar ese privilegio y va donde el Ministerio Público Federal Brasileño dice, en el Perú están violando el principio de especialidad. Ahora, ¿qué es? Si yo te entrego una prueba en el Acuerdo Perú-Brasil, es para ese expediente. No lo puedes usar para otro. Si lo quieres usar para otro, me tienes que pedir permiso a mí. Rafael Biel argumenta de que él se debe al Estado peruano. Vamos por parte. Es cierto. Eso lo doyó a pensar antes. Entonces, cuando Odebrecht recibe información, y parece ser que alguien ha metido la pata, o en CIADI, o el señor Pérez, porque el señor Vela, en la última declaración, se ha querido limpiar diciendo, yo en CIADI tenía que hablar porque la ley me obliga, y el señor Pérez, por si acaso, puede ser que haya hecho algo, ya le comenzó a tirar dedo. Si traicionó a Chávarri, que lo designó. En ese momento, Odebrecht le dice, señores, paren. Paren esto porque está usando mal las pruebas. ¿Y qué hace el Ministerio Público Federal brasileño, según la información de EFE, porque no conocemos mucho tampoco? Acompaña pruebas. Le dice, miren, ha usado esto, ha usado esto, ha usado aquello. Odebrecht no tiene abogados novatos o poco oficiosos, o que no conozcan. Detrás de Kaufman hay un tipo que es cerebral, que es el que ha diseñado toda la estrategia. Ojo, Odebrecht jugó con el Ministerio Público Federal y con la fuerza de tarea, y luego liquidó la fuerza de tarea. Cuidado, nadie ha visto eso. 12 fiscales brasileños están presos de la fuerza de tarea. ¿Por qué Odebrecht entregó las pruebas de que los habían presionado para sindicar a personas, entre ellas Lula y otros miembros del PT, Dierceo y todo eso? Y de hecho, ya sabemos lo que ocurrió con Lula. Y eso fue el motivo de la escarcelación de Lula. O sea, ya Odebrecht está en otra dinámica. Le pide, no, páralo. Y el Ministerio Público Federal brasileño toma una decisión cautelar. Me sorprende que el señor Vela no sepa que las decisiones cautelares se toman sin que le oicen a uno, justamente. Esa es una decisión cautelar. Son los dichos, dicen. No nos han avisado. Es muy sorpresivo. No, por eso. Es sorpresivo. Las medidas cautelares son justamente sorpresivas. Esa es la idea, que sea sorpresiva. Y que detenga en el acto. Lo ha detenido. El señor ha viajado. Dice, no conocemos qué hay. Y si no conoce, ¿para qué viaja? Porque él dice que iba a realizar una especie de coordinación con los interrogatorios que venían. Que es otra cosa grave. Porque yo le he escuchado decir que estaban, y esa declaración se la ha dado en un medio de comunicación, que estaba refrescándole la memoria a los testigos. ¿Qué cosa es esto? O sea, yo como abogado tengo que protestar enérgicamente, y espero que algún juez tome nota, ojalá que el señor Zúñiga, que es tan diligente para rechazarnos las excepciones, tome nota de que la fiscalía está refrescando la memoria de los testigos. O sea, si yo hago eso con mis testigos, ¿qué pasa? O sea, yo también puedo ir a refrescarles la memoria a los testigos de la fiscalía. ¿Refrescar la memoria se entiende como pautear más o menos lo que vamos a...? Así es. Una cosa es que yo prepare al testigo, y otra cosa es que yo le diga lo que tiene que declarar. Son dos cosas diferentes. Y si te olvidas de esto, tú y esto, y acá, y allá, eso no puede ser. Entonces, vamos por partes como se van revelando las cosas. Entonces, hemos quedado en manos del Ministerio Público Federal brasileño. ¿Qué pasa si el Ministerio Público Federal brasileño dice que sí se ha roto el convenio de cooperación? ¿Se anula todo? Lo que va a decir, en mi opinión, ¿qué pasa si esta suspensión pasa de provisional a definitiva? Porque además Rafael Vela dice... ¿Qué casos se caen todos? No, Rafael Vela dice que lo que ya se ha declarado ya está. O sea, de eso no se pierde. Eso ha dicho. O sí se pierde. Ha dicho anoche y esta mañana lo ha dicho, en medios amigos. ¿Por qué se ríe? ¿Se ríe satánicamente? No, porque se ríe satánicamente. A ver, vamos. Y no ha respondido esa pregunta en el audio. Sí, pues. La pregunta, la cosa es muy puntual. Prueba, o sea, una cosa es un elemento de convicción. ¿Se acuerdan? Siempre han escuchado esa diferencia, el elemento de convicción y la prueba. Ya. Prueba solo es lo que se actúa en juicio oral. Claro, claro. Y el código prohíbe leer declaraciones previas. O sea, si no está su testigo, ¿qué me va a decir? No, es que no puede venir porque usted ha generado una situación que ha imposibilitado que venga. Es como si no existiera, entonces. No existe. No, pero acá tengo las declaraciones y usted va a participar. Eso no sirve. Eso es papel mojado en tinta. Y por eso... Estamos hablando de una cosa más grave de la que pensamos. Es que esto es muy grave. ¿Por qué? Porque el modelo de investigación que se desarrolló, el modelo de negociación que se desarrolló, fue una negociación entre un tigre de la negociación y dos gatitos. Alzo la mano porque soy una clase, ¿no? Porque realmente lo que usted nos está diciendo es una especie de clase de cómo se realiza el proceso en la justicia, ¿no? El derecho procesal. Y apelo a lo que usted señaló al inicio de la entrevista, la impaciencia. Yo recuerdo, y de hecho debemos hacer un mea culpa a los periodistas, que cuando el equipo especial a Bajato lo lideraba Hamilton Castro... Gran fiscal. ...e incautaba y tomaba diligencias que a Odebrecht pusieron nerviosos, nosotros, los periodistas, criticamos la lentitud de esa fiscalía. Gracias. Tanto que Pablo Sánchez contrató al estudio Chisac, me parece, para hacer un control de medios, una asesoría de medios, para que él dé una serie de entrevistas en medios de comunicación, para que pueda bajar un poco el nivel de la crítica. Ingresa Pedro Chavarri. Previamente se hizo una campaña para que él no ingrese. Yo recuerdo perfectamente una pseudoconferencia de prensa donde se decía que Pedro Chavarri no debía entrar y que debía reelegirse Pablo Sánchez, y Pedro Chavarri designa a Rafael Vela. Designa a Rafael Vela y Rafael Vela entra con la estrategia de lavado de activos y la cooperación. Y esta dupla, Rafael Vela y José Pérez, empezaron a criticar al encargado en ese momento de la cooperación internacional, Alonso Peña Cabrera. Empezaron a criticar y a manchar la reputación del propio Hamilton Castro, ¿no? Y empezó la filtración de información de los interrogatorios en Curitiba en tiempo simultáneo del caso Keiko, del caso Alan, poco del caso Ollanta Humala y casi nada del caso Villarán. Esa fue la cronología de los hechos en cuyo proceso también hemos aportado de forma negativa a los periodistas. Por eso que usted menciona la impaciencia, porque a lo mejor, y las medidas que estaba tomando Hamilton Castro hubiesen sido las correctas. Hamilton Castro iba en la vía correcta. Hamilton Castro iba haciendo lo que tenía que hacerse, que es investigar por medios propios. Porque si yo hago que todo dependa de lo que me puede entregar un colaborador eficaz, pueden pasar muchas cosas. Si es uno nacional, ¿qué pasa si el colaborador eficaz se muere? En todo mi caso, se cae. ¿Cómo queda? Y si es uno internacional, como en este caso, yo primero tengo que pensar cuáles son los intereses y las fragilidades de mi colaborador eficaz. Entonces, ¿qué tenía que pensar en ese momento quien iba a negociar con Odebrecht? Yo lo dije en varias entrevistas y me costó sangre, sudor y lágrimas. A todos les cayó un palo. Le dije que tenía que pensarse en algo importante. Odebrecht tenía una deuda de 26 mil millones de dólares. Odebrecht estaba amenazada con la quiebra. Tenía chagia, gasoducto, tenía varias obras. Entonces, el Perú era básico en su estrategia de salvataje financiero. Primarioso, como se dice. Entonces, ¿qué tenía yo que decirle? ¿Tú quieres que llegara un acuerdo conmigo por el cual te voy a liberar los fondos que te pueden salvar la vida? Sí, renuncia a tus privilegios con el Ministerio Público Federal Basile. Renuncia a ese privilegio. O no se activan en el Perú. Simplemente. No son válidos en el Perú. No se batuteó bien en la negociación. No, porque lo que hubo fue, digamos, algo que lo voy a decir con toda crudeza. En Disneylandia el momento más bonito, yo ya llevé a mis hijos, es cuando se producen los fuegos artificiales en el Castillo Magi. El clímax, digamos. Ese es el momento más espectacular. Pero pasa. El viento disuelve eso y los sonidos se apagan y el viento arrastra lo que queda y solo queda un lejano olor a pólvora. Eso es todo lo que queda después de la pirotecnia. Se prefirió la pirotecnia antes de hacer un trabajo serio. Cuando luego Chavarri se da cuenta del error que comete al colocar a Rafael Vela y, por ende, a José Pérez, los retira. Y el señor Rafael Vela se declara en desobediencia. Hecho que no fue sancionado por la Oficina de Control Interno del Ministerio Público, en ese momento liderado por Zoraida Ábalos. Ya estaba empoderado por Vizcarra, hay que decirlo también. Hay que decirlo totalmente. Cuya carpeta fiscal está en la fiscalía de Rafael Vela Barba, dicho sea de paso también. Y yo quería apelar al caso Arbitrajes, doctor. Usted ha sido muy crítico y cuando yo lo escucho creo que tiene toda la razón en la parte procesal del tema. Y yo recuerdo que usted se quejó en plena audiencia y se quejó con toda razón cuando a usted intentan estigmatizarlo. Y colocan Humberto Abanto y otros acusados, investigados por el caso Arbitrajes, que también tiene esta fiscalía, dicho sea de paso. Y cuyos casos no sabemos en qué está en realidad. Y por eso también le hago esa pregunta ya un poquito más de índole personal. Me encantaría poder contestarlo, pero recuerden que hay una regla que me puso la sala que me impide tocar el tema del proceso. Todavía no lo puede tocar, encima. Pero está vigente el caso. Está vigente el caso, sí, supongo que estará terminando la investigación. Lo que puedo decir es, información pública, se formalizó el 2018 por 36 meses, así que está venciendo. Hay que agregarle, estaría venciendo, teóricamente hablando, en este noviembre, pero hay que agregarle los 123 días de la pandemia. Así que estaría venciendo en febrero. Entonces veremos pues cómo viene la acusación. De acuerdo. Es complicado ser abogado penalista, Judy. Yo no creo que complicado. Piénsalo bien. Muy interesante. A mí me llama mucho la atención esta especialidad en el derecho. Me falta un largo camino por recorrer, pero me interesa el tema. Y dicho sea de paso, hay un pronunciamiento del TC también que prohíbe estigmatizar a quienes están investigados y poseen, por supuesto, la presunción de inocencia. Y le preguntaba afuera en micrófonos antes de la entrevista al doctor Abanto, que yo lo tengo grabado en el celular como Humberto Abanto, caso Frontón. Y sigue todavía el caso Frontón. Sigue el caso de Frontón. A nuestros marinos les han arruinado la carrera y la vida durante 35 años. Claro. 37 años. 37. Todo lo que les quedó de vida, o que les queda de vida, estigmatizados también con ese tema. Sí, claro. Y yo tengo la defensa de los chicos de los FOE. Pero eso dice el derecho internacional, que eso es una vulneración a los derechos fundamentales. Lo que pasa es que como aquí en América Latina se ha producido una inversión de los derechos fundamentales, y fíjese, los derechos fundamentales han terminado siendo utilizados para arrinconar a las fuerzas del orden. No fueron concebidos para eso. Como si no lo estuviesen. Fueron concebidos para que vivamos en un orden en libertad, o en una libertad ordenada, como prefiramos verlo. Pero se usan, y entonces una corte, la corte interamericana, declaró que se había producido uso desproporcionado de la fuerza. Pero cuando la corte interamericana no dice que es un crimen contra la humanidad, los tribunales peruanos sí dicen que es un crimen contra la humanidad. Cuando la corte interamericana dice que es un crimen contra la humanidad, sí dicen que es un crimen contra la humanidad. Entonces han calificado esto como crimen contra la humanidad cuando la propia corte interamericana rechazó que se hubiera producido graves violaciones de derechos humanos. No hubo tortura, no hubo ejecución extrajudicial, ni hubo desaparición borsalada. Eso fue una batalla. Pero la gente debería de saberlo. Pero no. Eso fue una batalla. Los penales fueron tomados por los terroristas de manera sistemática y estallados en medio de la reunión de la Internacional Socialista en el Perú para generar un estallido político y poner al gobierno de ese entonces en una situación crítica. Hubo oficiales y suboficiales nuestros muertos en la confrontación. Hubo un bárbaro, como fue el señor Cabezas, que produjo el crimen del Urigancho. Pero lo que yo no puedo negar es que en el frontón hubo un combate. Pero cuando usted escucha las declaraciones que hoy se presentan, Quique, de los testigos que han sido terroristas, ellos estaban lanzando caramelos. Lanzando piedras. No, no caramelos. Se estaban lanzando y solo querían matarlos por diabetes a los marinos. Bueno, esas son las barbaridades jurídicas que tiene este país. Me miren tantos años. Año 86, ¿no es cierto esto? Y miren todo el tiempo que ha pasado. Le agradecemos, doctor, su presencia aquí en PBO. Un placer. Usted es oyente maestra de vida, ¿no es cierto? A mí me gusta mucho la salsa. Muy bien que... Escuchaba de los tiempos de Lucho de París. Claro. A mí me ha tocado, por cuestiones del destino, continuar con ese programa, doctor. Miren que te gusta. Miren que te gusta. ¿Cuál es su orquesta favorita, doctor? ¿Su cantante favorito? Héctor Lavó. Héctor Lavó. Por favor. Siempre cerramos con Héctor Lavó. ¿Qué tal pregunta? Muy amable, doctor. Pase la voz, por favor. Terminamos esta parte. En Ripley nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En Ripley.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega. En 24 horas. Ripley 24 horas. Tiempo real. Tiempo Ripley. Tiempo real. Tiempo real. Tiempo real. Tiempo real. Gracias.